La Buena Vida La Buena Vida Pues ofrece una cartelera impresionante Que podemos estar felices de que esté en este mundo En este país Y sobre todo con talento Y con gente que se va renovando A través de textos clásicos De verdaderos dramaturgos Pero sobre todo con todo el empuje que trae la sangre fresca Entonces está con nosotros Nada menos que Adrián Darío Y que nos viene a hablar Sobre esta puesta En un tema Que a lo mejor a varios Les va a pegar pero que también los va a hacer reflexionar Camaleones de Oscar Viera ¿Cómo estás? Muy bien mi querido Roberto Cuéntame, o sea ¿Qué onda tú? ¿Qué tan intenso? ¿Está intensa la obra? Sí, sí está Déjenme decirles que pues ahora Es un poco el monólogo Esta propuesta que está ofreciendo Darío En Abraham González 77 O sea Está cañona Cuéntanos por qué Y además que te das el lujo de cambiar De un actor De protagónico A una actriz Protagónica Bueno te platico un poco Justamente después de los caballos fueron cobarde Que la fuiste a ver Maravillosa Híjole O sea yo me quedé con ganas de más O sea Créeme que ha sido Hacía mucho que no sentía esa Esa sensación de De que Soy masoquista Así quiero verla de nuevo Sí pues por ahí tenemos Este Ya Un spoiler Que próximamente regresaremos Va perfecto Pero ya te contaré Hay un cambio de lego Pero ahorita vamos a ¿Por qué Oscar Liera? Bueno justamente Porque ya habías trabajado anteriormente Con los negros pájaros de la Dios En el foro Shakespeare Así es Justamente Mi amor por Liera empieza a partir de los negros pájaros de la Dios Literal lo leía hace años en la escuela Y hubo un gran clic con el texto Busqué los derechos Hubo un gran clic con la persona encargada de los derechos de Liera Que es su hermana Sí Y obviamente ¿Te costó trabajo llegar a que tengan los derechos? Porque es un obrón O sea Esa era un texto Maravilloso Sí Sí llegar a ella Sí además Pues evidentemente Como todo heredero Cuida el acervo de De la obra ¿No? Cuida que verdaderamente Está bien eso Ahorita estamos hablando de los negros pájaros de la Dios Así es Pero esto nos va a llevar a los camaleones Bueno entonces Terminas esta obra Termino los negros pájaros ¿Y te pones a buscarle más a Oscar Liera? En realidad no Vienen los negros pájaros Vienen los caballos Este Empiezo como en otras cosas Camaleones siempre ha sido un monólogo que me ha gustado mucho Sí Me parece súper honesto Y además tan vigente Pese a ser escrito en los ochentas Ya ahorita Entraremos un poco de qué va ¿No? Sí Además en este mes Déjenme decirle que es muy significativo Por este mes Así es Por este año Y porque ha venido Está dentro de una época Que se está revolucionando Esta cuestión Del respeto A la individualidad Y sobre todo a la decisión De lo que tú quieras A través de tu sexo Así es Así es totalmente Entonces Un poco después de este teatro en gran formato Que es los negros Este Luego viene Los caballos Luego hice otra obra de teatro Todavía mucho más comercial Que no mencionaré O sea Quiere decir que cobró bien Pero no le gustó Se vale Yo también Yo también me aventé el barelazo Yo también O sea Sí, sí es cierto Saludos Gabriel Entonces Este Ya quién sabe Quién se hace cartero Bueno Entonces Pero ahí sigue Este Llegas a esto O sea Llega mi necesidad de regresar al origen De volver a hacer un teatro en formato mucho más pequeño Entonces es donde empiezo a coquetear otra vez Con Liera Que además no me deja por ahí Tengo otro estreno en agosto De otra obra de Liera Que ya les contaré Yo pegando Sus oídos Vale Y entonces viene Este proyecto Hablo con Tatiana Tatiana y yo empezamos Nuevamente con nuestra productora A levantar Claro Los camaleones Me parece un tema urgente Justamente Respecto a lo que A lo que dices tú Creo que Pese a estar en el 2019 Es sobre la aceptación de la sexualidad Y sobre todo Reconocerse Sobre todo En el primer Elemento Que es este En el círculo primario De cualquier persona Que es la familia ¿No? Que muchas veces Es quien no te acepta De que seas gay Así es Así es Es una confesión abierta De una persona De un individuo Originalmente una mujer En el texto planteado por Liera Es una chica Hacia su familia Hacia un miembro de su familia En particular Le hace una confesión Respecto a su sexualidad ¿No? Esto porque ya no puede más Tiene una situación amorosa Un duelo Como todos lo hemos vivido Pero justamente A diferencia de una Digamos una relación heterosexual Es mucho más fácil hablarlo Es mucho más fácil acercarte Incluso a las personas Que están O estamos fuera del clóset No es lo mismo Hablar con tu familia De una pareja Heteronormada Que de una pareja Homosexual ¿No? Es mucho más complicado Que sigue existiendo Un cierto tabú Es a partir de un dolor Muy profundo Es que ella decide Decirle a su papá Ya no puedo más Necesito a alguien Que me aconseje Que me diga algo Que me diga Cómo salir de esto ¿No? Pero a mí Oscar ¿Verdad? Es este El El anterior actor No Paco Rueda Paco Rueda Que yo lo vi En la sociedad De los poetas muertos O sea La verdad Aquí El mismo foro 77 Te ofrece una intimidad Que prácticamente No puedes huir De los sentimientos Así es O sea Cañón O sea Yo de repente Ya me vi con Así Abrumado un poco Porque La honestidad Era cañona Y obviamente Tiene que ver Con el talento de él Pero también De tu dirección Muchas gracias No pues es la verdad Digo Porque pues luego Hay actores buenos Pero pues Hay directores que no Que no le sacan Que no logran Y si veía yo O sea Te dan hasta ganas De abrazarlo O sea Así cañón Sí claro No y justo Por lo que dices Del foro Y además Hacia allá Encaminé la propuesta Es completamente Desnudarlo Y meterte A su habitación Bueno meterte A su espacio Es generar Escénicamente Estamos situados En una especie De salita Una sala De un departamento Pequeño Entonces tú Te formas parte Cuando hay demasiado Público Ponemos sillas Alrededor del escenario Y entonces es Literalmente Estar ahí metido No y además Yo me senté Justo enfrente Así Entonces de repente Ya dije ¿Qué hago? Lo abrazo O sea Un curita O una chela No sé O sea Si pasó Pero honestamente Me gustó mucho Su trabajo Mucho Y este Y conocer un espacio Alternativo En el que Como tú me dices Que es como Como una derivación De lo que De lo que era El foro Shakespeare Pero que ahora Se refresca Esta propuesta Y además Doble trabajo Para ti Porque ahora Estrenas Protagonista Así es Estrena Justamente este domingo Tatiana del Real Bueno Ella la ubicarán Por Gloria Y por N cosas En televisión azteca Bueno Gloria fue Mariboquitas Y también es Ya una de mis actrices Fetiche Esta es la Tercer Colaboración Que tenemos juntos Y es La versión femenina Del monólogo Es digamos Un poco más Apegada A la versión original De Oscar Planteada por Liera Ajá Y Pues es otra cosa Es otro montaje Renovar el trazo Si me imagino Porque Si o sea Hay que verla Y No perder esta capacidad De sorpresa Y sobre todo Porque ella es muy talentosa Muy Muy Una gran gran actriz Si Entonces Esto se está presentando Los domingos Los domingos A las 6 de la tarde En el foro El 77 Que es Abraham González Número 77 En la colonia Juárez A unas cuadritas Del metro Cuauhtémoc Y que está enfrente De la secretaria de bienestar Esta nueva De De su presidente Este Donde se forman Los viejitos Ahí Entonces Está muy bien Y además Cerca del círculo del sureste Donde hacían unos papazules Deliciosos Pero bueno Igual ya no fueron Porque eso fue de la época De mis papás Este Pero si vale la pena Y además A un precio súper accesible El lugar es muy cómodo Y Es una excelente opción Así es Vayan a pasar el domingo Después de la comida familiar ¿Cuánto queda de funciones todavía? Nos quedan 5 funciones más 5 funciones Ok Quedará Tatiana Las 5 funciones Acabamos el 21 de julio Perfecto Entonces En este mes Precisamente Que es del orgullo gay Y que en el cual Se celebra pues El 41 Un aniversario Precisamente De 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 la marcha Aquí en la Ciudad de México Y sobre todo ahora Con esta revolución Que se está dando De que ya Este La Ciudad de México Es gay friendly Y que se va a respetar Todo esto Digo yo creo que es una Excelente oportunidad Porque Pues no se tiene por qué Vivir con estos problemas Existencialistas De Al final de cuentas Tu sexualidad Es tuya Y Lo que tú hagas con ella Es solamente Te compete a ti O sea Y eso no va Va a ser menos El talento Ni nada Entonces vayan Y a lo mejor Conocen a alguien Que está en una situación Así Totalmente Que lo abraza Este montaje O sea Y que la verdad Van a entender Porque si Si te llega a pasar A mi me impresionó Y ahora Pues vamos a ver a Tatiana Porque seguramente Esto va a ser Una verdadera delicia Esperemos Pues sigue Con Liera O sea Con este clásico Y como tú dices O sea Fue de los ochentas Pero Pero pues prácticamente Es una temporal Porque Toma un tema Que tarde Que temprano Y de hecho Todavía sigue Tan vigente En este 2019 Así es Totalmente Y digo además No solo es enfocado A la comunidad LGBT Si si tenemos Un público cautivo Particular No Habla del amor Es un tema general Es Así es De que pasó algo En tu relación Y bueno Al final de cuentas Necesitas esa complicidad Que muchas veces Lo que está pasando ahora A través de las redes Es que puedes conocer A mucha gente Tienes mucha posibilidad De expresarte Pero no necesariamente Estás conectando Con todo mundo Totalmente Totalmente Y justo habla De hacer una confesión franca De dejarte ir Hacia los brazos De alguien De pedir Y decir Ya no estoy pudiendo Que puede suceder Tanto en cuestiones amorosas Como en cualquier otro tipo De problemáticas Justo como tú Ahí está Entonces Vayan Escuchen Y si es una reflexión Así que Buen teatro Talento joven Un señor que bueno Este Está dirigiendo muy bien Ahí la verdad Ahí le estamos siguiendo La carrera Y cuando no nos guste También se lo vamos a decir Por favor Y no los vamos a recomendar Y es más Ya saben que aquí Les bufamos Enfrente O por detrás Entonces Oigan Pues que bueno Que viniste Muchas gracias Siempre me gusta mucho Venir Y para la Prox A ver Que sorpresa Porque ya veo Que traes el año movido Movido Ahí van a ver Otras cosas bien bonitas Que vienen Consta Entonces Ya nos estará participando Vayan los domingos A las 6 de la tarde Aforo 77 Abran González 77 En la Colonia Juárez A ver este montaje Los Camaleones Ahora con la presencia De Tatiana del Real Con este maravilloso texto De Oscar Lir Y la dirección De Adrián Darío Estamos Oigan Gracias por haber estado aquí En La Buena Vida Y pues nos estamos viendo En nada Va Cuídense mucho